Este lunes, las autoridades policiales de León presentaron los resultados al enfrentamiento a la delincuencia en el periodo de lunes 19 al domingo 27 de septiembre. La Policía Nacional de León capturó a 21 delincuentes por delitos de peligrosidad, 6 por robo con intimidación o asalto, 2 por robo con fuerza, 4 por robo con violencia, 4 abastecedores de droga, 1 por lesiones, 4 por delitos que atentan contra la vida y dignidad de la mujer, 4 delincuentes presos por delitos de robo con intimidación o asalto, Everto Francisco Romero Vargas alias Pollo con antecedentes delictivos de lesiones, hurto y agresiones, Brandon Duan, Bustillo Espinosa alias Clarín con antecedentes delictivos de hurto, Steven Giovanni Jiménez y Sergio Manuel Castillo Castillo. Otros operativos ejecutados en el departamento de León, deja la incautación y ocupación de 9.1 gramos de crack, 5.3 gramos de marihuana, además 1.7 gramos de cocaína, 2 motocicletas, un teléfono celular y dinero en efectivo producto de la venta de drogas. 4 delincuentes presos por delitos que atentan contra la vida y dignidad de la mujer en los municipios de León y el Sauce, en León, Jorge Luis Flores Avendaño por abuso sexual y Carlos Roberto García Abaunza y Pedro Pablo Céspeda Hernández, estos dos últimos por violación y en el Sauce, Jorvin José López Altamirano. Los delincuentes y evidencias fueron remitidas a las autoridades competentes. La Policía Nacional continúa garantizando protección a las familias y comunidades con vigilancia y patrullaje. Para Crónica TN8, Annie Watson.